Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play Nuevo Challenge. A ver, están los totis que aumentan las chances de poder llegar a un FUTDRAFT 190. Hoy vamos a buscar el 190. Y si no llego al 190, voy a tener que descartar sobres por cada punto de distancia que me separe. ¡Dos intentos! ¡Objetivo del video! ¡4000 likes! Si les gustan este tipo de videos, like y suscribirse. ¡Arranquemos! Y no hay discusión de que tengo que ir... Te explico por qué tengo que ir por Ozil, porque si no, ocupo el lugar del extremo y Kakeli. Acá. Necesitamos a la PUR... Bueno, no. A ver acá, Suárez, Pistolelo. Bueno, no. Bueno, no, no, no ha venido el Suárez. Un asco lo que juega, es increíble. Pero un Antoine de 89 está bien y el Ronaldo viene acá. Me tengo fe. Ronaldo viene acá. Primer toti del día de la fecha, Ronaldo de 99. Lo enfrenté dos veces en FUTDRAFT y me pintó la jeta. Es increíble lo que le pega. ¡Ojo que viene muy bien el FUTDRAFT! Venimos muy bien, venimos muy bien. Bueno, acá hay que ir por la química. Bien, me gusta. Un Godin de Champions sería clave. No me vino Godin de Champions, pero me vino un Piqué de 86, que es muy bueno en este caso. A ver el otro central. Un Godin de Champions. Godin de Champions. No, un Mangala que... Bien, este era el que quería. Filipe de Champions. Muy bien con el tema de los jugadores de Champions. ¡Ojo que venimos muy bien! Así que vamos con Keylorcito Navas. 88, 91 de química. A ver acá cómo venimos. A ver... Bueno, bueno. Tienen que empezar a salir los grandes acá. ¡Bien! Bueno, este en el mar lo puedo elegir. Sí, sí, sí. Vamos con Reds por media. Venimos muy bien. Muy bien con el tema de la media y muy bien con la química. Falta acá meter bien. Vamos con Huguito de 89. Venimos muy bien, venimos muy bien. Defensa completa y arquero perfecto. Nos falta extremo y medio. Extremo y medio. ¡Ojo acá! Igual tengo a Ney, que me puede ayudar mucho. Vamos a elegir a Fonte de 83 y vamos a empezar a meter cambios. 78. ¿Qué pasa si meto a Zanabria acá? Listo. Mirá, te la acomodé rapidísima. 187. 187 confirmado. Y ojo, porque si te meto... Si meto estos tres allá, subo. Ojo, eh. La pulga, la pulga. No. Pogba. Vamos a tener que morir con Couty. Morimos con Couty y a ver acá. Ojo que se puede dar, eh. Se puede dar el 189. Si acá toca algo bueno, que no tocó. Vamos a meter este por este. A ver este, este por este. 187, muy bien. Y este acá. 188. Ojo acá. Clavamos un 188. Increíble, increíble performance. Y hemos terminado el primero con 188. Bien. Muy bien. Vamos con el segundo intento. Esta es una buena formación. 190. Quedé dos sobres atrás. No, ese Messi no me gusta, hermano. Messi de 93. Me piache. No. Estoy resignando el Ronaldo. Qué pelotudo. A ver. Bueno. Ah, bueno. Arrancamos bien este. Tocamos un Messi de 98. A ver. Me tocó Ronaldo. Ahora me toca Messi. Te clavo el 190. Se puede el 190. Bueno, acá. O sea, no me sirve ninguno. Elijo por media. 90. Bien, Chelito Marcello. Bien, Chelito Marcello de 86. A ver. Se me está complicando. Estoy hasta la manija. Estoy hasta la manija. Pero la esperanza tiene que ser lo último que vas a perder. A ver. Por ahora estoy eliminando dos sobres. Preocupante. Están los mejores totis. Recuerden, amigos, que este video tiene un objetivo de likes. Recuerden darle like. Recuerden suscribirse. Y acá, a ver. No, acá tengo que elegir si o si el lateral. Ya hay dos defensores que no tengo. Tengo que morir ahí en esa. Navas. Bueno. No está mal. Opla. O sea. ¿Te puedo llegar a acomodar algo acá y armar algo mejor? Sí. Es al pedo. Sí, es al pedo. Porque no voy a superar el 188. Y acabo de quedar dos sobres abajo del 190 que era el reto. Por lo cual voy a tener que eliminar dos sobres de esos picantes que hay en sobres promocionales. De más está decir que espero que no olvide nada. Sobre 25.000. Primer sobre 25.000 que tengo que eliminar. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. Bien. Bien. Hijo de pu... Así como está. Completo. ¡Vamos! ¡Putlan! ¡Vamos! ¡Putlan! ¡Vamos! Lo elimino. Eliminado por completo. Último sobre. Último sobre. Dos puntos me daban. Distancia del 190. Terminamos con 188. Bien. 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 La diana. Descartamos todo esto. Bueno. Bueno. Esto lo voy a tener que... Descartamos todo esto. Y me quedan las 4.000 moneditas ahí. Que no voy a tener chance de descartar. Y me las voy a cenar que quedan. Gente. Espero que les haya gustado este video. Realmente muy buen primer footdrap. Lamentable el segundo. Recuerden llegar al objetivo de este video. Muchos likes. Yo creo que es muy posible llegar a los 4.000 likes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!